La tarde del pasado viernes 6 de noviembre, en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán, ICADMI, Plantel Zamora, Juan Carlos Barragán, Director General de ICADMI Michoacán, entregó el nombramiento a la licenciada Alejandra Guadalupe Origel García como directora de esa institución. Veamos la nota. Agradecerles bastante se habla, aquí agradezco la confianza del ingeniero Silvano Aureoles Conejo por la confianza que me da, agradezco la confianza del licenciado Juan Carlos Barragán, estoy segura que con el apoyo de cada uno de ustedes, principalmente con el personal docente, el personal administrativo, vamos a trabajar juntos. Bastante se habla aquí en Zamora de la falta de empleo de las empresas empleadoras y quizás si ICADMI, si ICADMI no te ofrece un empleo, no te ofrece una empresa para que trabajes en ella, te ofrece las herramientas, las herramientas que vas a hallar afuera y que mínimo te puedes autoemplear. En este caso también estamos buscando la capacitación de nuestro personal, necesito bastante del apoyo, queremos trabajar bajo tres vertientes. Una, reforzar los talleres que ya existen, reforzar los oficios que ya existen. Otra, aumentar las inscripciones y hacer que ICADMI con ayuda de ustedes, de los medios de comunicación, que ICADMI sea mediático, porque hay gente que aún no conoce ICADMI, hay gente que no sabe cuáles son los oficios que oferta. Con la ayuda de ustedes y principalmente del personal docente, del personal administrativo, estoy segura que ICADMI va a sonar en Zamora en favor de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria.